No sé si él pudiera La hija está bien, está estudiando y... Sí, pero tú eres su madre. Eres lo único que tiene en el mundo y además ella te necesita. Perla es una sentimental. Siempre lo fue, además. También te tiene a ti que eres su primo, que es como si fueras su hermano. Por supuesto. Tú me adoptaste, ¿no? Eres tan hijo mío como Perla. Me alegra mucho que lo tenga y lo saludar. Tenía que hacerlo, no podía matar. Hace mucho que no nos visitas y... Por lo menos tengo que hablar contigo aquí en el aeropuerto. Tú sabes que yo vivo muy complicada y mucho más ahora que por fin tengo buenos informes sobre uno de los hombres que nos atacaron aquel día. ¿Qué es lo que sabes? He pagado una fortuna, pero por fin tengo un nombre. Lo suficiente para localizarlo y saber del resto de aquellos salvajes. Pero déjame eso, amigo. Tú, ocúpate de lo tuyo. No te preocupes. Yo sé lo que tengo que hacer. ¡HAPPY BERNADAY TUYO! ¡HAPPY BERл DAY TUYO! HAPPY BERL DAY TUYO! ¡HAPPY BERL DAY TUYO! HAPPY BERL DAY TUYO! Naturalmente pr ET YOUR CWELL! HAPPY BERL DAY TUYO! Oye, al revés, al revés, mientras más años cumple este hombre, tiene que celebrarlo mejor al otro año. Es más, el próximo, vamos a celebrarlo en mi yate. ¿Una fiesta en tu yate? Sí, ya. Pero creo que seríamos muchos, aunque vaya solo la familia, habría demasiada gente ahí. ¿Quién te dijo a ti que va a ir la familia? ¿Quién te dijo a ti que va a ir la familia, chico? Las mujeres y los niños se quedan en tierra. Nosotros nos vamos a alta mar con una tripulación compuesta por muchachitos de 20 años. Eso me parece. Oye, Luisa se muere. Luisa se muere. Oye, oye, espaya de que Luisa se muere. Siempre se pasa la vida preocupada por Luisa. Pero, ¿y? ¿Sabes que ella es una mujer que se ocupa de los negocios y se preocupa de los negocios? Déjala, déjala allá, chico. Y que se ha juntado ahora con gente que a mí no me gusta nada. ¿A quién te refieres? Al abogado este, Robinson. Que ahora se la da el asesor de Luisa. Antonio, si tú mismo se lo recomendaste. Sí, y ahora me arrepiento de haberlo hecho. Sí, cuando ese hombre se presentó al Buffett, parece un hombre serio, ambicioso, pero honesto. Por eso se lo recomendaste a Luisa. Pero yo creo que me apresuré en hacerlo. ¿Por qué le confía a Pedro? ¿Por qué ese abogado ha hecho algo? No, no lo he encontrado de nada, ¿no? No sé, ese tipo no me gusta ese que yo desconfío de ese hombre. Para mí que ese abogado es un farsante que se está aprovechando de Luisa. Pero lo peor es que todavía no puedo probarlo. Saludos, hermano. Siempre te aprovechaste de mí ese que toda la vida has sido tú el dueño, el que manda, el gran señor. Y la verdad es que he sido yo quien se ha preocupado por nuestra fortuna. Yo quien ha hecho crecer la organización Zambrano. Pero no durarás para siempre. Cada día estás más viejo, más solo. Te quedaste viudo. No tuviste hijos. Solo me tienes a mí. Pero ahora, ahora tengo a alguien que me ayudará a tomar el poder. Alguien que me ayudará a manejar las empresas como yo quiero. ¿Sí? Adelante. Estaba esperándolo. Llegó retrasado. Y usted sabe muy bien que tengo mucho trabajo por delante. Estoy a punto de dar un paso muy importante para tomar el control total de la organización Zambrano. Cuento con su total lealtad. No es así. Sí, por supuesto, Luisa. Puede confiar en mí para lo que sea. Bueno, usted sabe que el futuro de los Zambrano es lo que más me interesa. Esa es la de usted, Alfredo. Usted es un hombre que sabe ponerse del lado de los triunfadores. Porque al final... Yo seré la única ganadora. La dueña y señora de toda la organización Zambrano. Y usted... Usted va a ayudarme a lograrlo. Señora, por supuesto. Su triunfo es lo único que deseo. Yo quisiera verla por fin al frente de todo. Sé muy bien cuáles son sus verdaderas motivaciones para ayudarme. Su lealtad hacia mí es por el dinero que pretende ganar a mi lado. Sabe muy bien que si no fuera por mí, usted seguiría siendo el mismo abogaducho sin futuro que entró a trabajar en el bufete de Antonio. Sí, eso es cierto, señora. Aunque, en realidad, el señor Antonio, en parte, es quien sigue a la cabeza de las empresas. El señor Ezequiel confía en él, no en mí, señora, ni en usted, por supuesto. La organización Zambrano. Toda la vida luchando por levantar mis empresas. Luchando por mis negocios. Para que un día toda esta ciudad fuera mía. Y la tienes. Eres uno de los hombres más poderosos. Uno de los más importantes. Sí, Antonio, pero no es eso precisamente lo que quiero. No, por favor, Ezequiel, si tiene demasiado. Nunca es demasiado. Y menos en esta selva en que vivimos. ¿Y qué más tienes? Más dinero, más poder. No. Lo que quiero, jamás lo voy a poder comprar. Nunca lo voy a tener. Lo que quiero es... Un poco de paz para mi alma. Para dentro de poco enfrentarme a Dios. Y esperar su juicio divino. Mi hermano Ezequiel es un imbécil. Él no ha sabido nunca lo que es mejor para la organización. Ezequiel es blando. Es débil. Si no fuera por mí, la organización Zambrano nunca hubiera existido. Pues sí, señora, pero... pero quien aparece como presidente, quien se lleva los honores es su hermano. Señora, discúlpeme, pero ¿hasta cuándo va a permitir que eso siga pasando? Perdónenme que me entrometa, pero ¿cuándo será el día en que usted tome definitivamente las riendas de todos los negocios? Pronto. Muy pronto. Ya. Quizá mucho antes de lo que usted se imagina, Alfredo. ¿Y qué es lo que está pensando, Luisa? ¿De veras cree que podría quitarle a su hermano el poder? No me subestime, Alfredo. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Bueno, usted me dice en lo que yo le pueda ayudar. Pronto Ezequiel dejará de ser un estorbo para nuestros planes. Y entonces, yo seré quien mande. Seré la única dueña de la organización Zambrano. sesenta años. Hoy cuento sesenta años de la cuenta. ¿Y qué tengo? Dinero. El dinero que gracias a la tragedia de los Mendoza pasó a mis manos. Y ese dinero después me dio respeto, poder y la envidia de los que fueron quedando en el camino. Eso es lo que te digo, Antonio. Dinero. Pero no es suficiente, ¿no? Bueno, esa siempre fue una de tus preocupaciones. Aumentar los ceros de tus cuentas bancarias. También saqué un cero en la calificación de mi vida. Cero compañía, cero amor. Y cero tener un hogar feliz que me brindara afecto. Todos los que me rodean tratan de sacarme algo. Parecen fieras esperando su pedazo de carne. Bueno, tienes a Luis y a tu sobrino, ¿no? Eso no me quiere, Antonio. Me tratan con frío, con indiferencia. Sobre todo, Luisa. Por sus ambiciones. Bueno, tienes que reconocer que tú también has sido un poco duro con ellos, ¿no? En el fondo sé que todo eso ha sido culpa mía. Por querer aumentar mi fortuna. Abrir nuevos negocios. Inclusive mi matrimonio. Fue una manera de buscar posición. Una inversión más. Lamentablemente, mi esposo murió demasiado pronto. No me dio tiempo a rectificar mi error, a hacer un hogar, a tener hijos. Pero tienes a tu hija, Ezequiel. Y lo sabes. Ay, Cachita, tú verás que nos irá muy bien aquí en este barrio. Ay, great. Ay, y lo mejor es que tenemos el mar muy cerca. Caminaré todas las mañanas por la orilla de la playa. Veré los barcos a lo lejos. Esos barcos que atraviesan el mar y llegan a países lejanos. Exóticos. Países que... Ya, ya, ya. Por favor, Lupe. Mira, no empiece con tu fantasía. Mira, que no conozco. Una criatura que... que trató de eliminar de mi vida y ahora... Nunca debí apartarme de Chole. Y ha sido la única persona que realmente me quiso. Que la perdí para siempre. A ella y a mi hija. ¿Y por qué no la buscas? Es imposible. No tengo la menor idea de dónde pueden estar. Después que murió Chole, nunca recibí una noticia más. Pues averígalo. ¿Paguen a alguna gente para que la encuentre, para que la busque? Pasado demasiado tiempo, Antonio. Demasiado tiempo. Mi hija debe ser ya una mujer y... si guarda algún sentimiento hacia mí será de... de rencor. De odio por lo que le hice a la madre. No, Antonio. Mi hija, si es que vive todavía. no querrá saber nada de mí. Ok, ya. ¿Qué te parece, Guadalupe? ¿Derry? Está precioso. Cute. Hola, oye, ¿Derry? Guadalupe es capaz de ver cualquier de los peores sitios como un lugar encantado, con príncipes y todo. Bueno, no podrás negar que este edificio es mucho mejor que el motorhome que se llevó el huracán. Eso sí, pero bastante que esperamos por una oportunidad como esta. Y míralo, mira qué lindo como lo pintaron, si parece hasta nuevo. Solo espero que podamos pagar la renta todos los meses. Bueno, vamos, que hay mucho que trabajar. Ok. Yo solo puedo ayudar un rato, tengo que irme al trabajo. Bueno, pues, hay que apurarse. Mira, saca esa maleta ahí, Betty. Ay, a mí siempre me dan lo más pesado. Ay, no proteste, gringa, vamos. ¡Lupe! ¡Lupe, vamos! ¡Lupe, vamos! Lupe, por favor, ¿hasta cuándo vas a seguir soñando? Ay, sí, Cachita, perdóname. Es que me quedé pensando que el domingo tenemos que ir a misa a cumplirle la promesa a la Virgen de Guadalupe. Yo le recé mucho para que consiguiéramos un sitio para vivir. Y ya ves qué lugar tan bonito pudimos encontrar. ¿Quién te entiende? Tanto que sueñas con países encantados y te conformas con un sitio así como este. Y que tú no te das cuenta que tú pudieras vivir mucho mejor si tú quisieras. Yo estoy casi segura que si tu padre supiera de tu existencia, él te ayudaría. Quizá mi padre ahora sea tan pobre como yo. No lo sé. Ay, pero vamos, tenemos mucha cosa que hacer. We're going, we're going. Pero en todo caso no sería capaz de ir a suplicarle. No podría, Cachita. Ay, pero ¿quién está hablando de suplicar? Yo estoy hablando de reclamar algo que te corresponde. Mira, tiene un padre que seguramente se puede hacer cargo de ti. Y tú aquí, conformándote con tan poco. A mí no me interesa el dinero que mi padre pueda darme, Cachita. Yo me conformaría solo con su cariño. Pero él, él nunca me quiso. Bueno, pero quizá cambió. ¿Tú no crees? Si fuera así ya me habría mandado a buscar, ¿no crees? No, Cachita. Mi padre no quiere saber nada de mí. Ay, pero no seas boba. Él sigue siendo tu padre. Mira, yo creo que tú debes luchar por buscarlo, enfrentártelo, mirarle a la cara y decirle, decirle que eres su hija. Eso, eso, trata de encontrarlo y hacer que repare todos estos años de abandono, de olvido. Yo estoy segura que si tú lo encuentras, tú puedes luchar con toda tu fuerza para que él te reconozca como su hija. ¿Te parece bien así? Ah, sí, está bien. Ah, no. Pero yo no quiero que tú me estés decorando mi parte del cuarto. Yo no quiero ver ninguno de esos muñequitos en mis paredes, ¿está bien? Son tan bonitos. ¿Y sabes qué? Cada uno de ellos tiene vida propia. Para mí son como unos amigos, como los hermanos que nunca tuve. ¿Contra? Y yo pensaba que me considerabas tu hermana. Nos criamos juntas. Mamá te cuidó desde que tú naciste y yo la ayudé, ¿o no? Lo sé y les estoy muy agradecida, Cachita. ¿Y sabes qué? Si Dios me hubiera dado una hermana de verdad, seguro que sería igualita a tú. Eso mismo digo yo. Es que tú pareces más hija de mami que yo. No sé. Ella te contagió esa alegría de vivir, esa forma tan fantasiosa de ver la vida. Menos mal que no te contagió con la manía de coleccionar maridos, si no... Ay, Cachita. Lo que pasa es que Catalina es muy romántica y se enamora enseguida. Se enamora muchísimo y por eso se ha casado cinco veces. No, y este último es el peor de todo. ¿Tú sabes lo que es llevársela por ahí, por todo el país con esa banda de... de locos, de músicos. Ay, es lo mismo. Catalina es una artista y el sueño de todo artista es recorrer el mundo mostrándole a todos tu arte. Y tu mamá tiene la voz más bonita que yo he oído. Oye, ese arriba está hecho un asco y yo no me estoy haciendo las manos secando esas banchas. No te apures, que bastante que nos ha ayudado a Lupe y a mí en la mudanza. Cachita, ¿sabes que te lo hago con gusto? Quisiera limpiar la cocina, pero lástima que no pueda quedarme todo el día. Deja la cocina, yo la limpio ahorita. Ok, ya está bien, pero voy a buscar lo que queda en el carro. La verdad es que esa gringa es tremenda amiga. Bueno, y gracias a ella fue que encontramos este departamento tan bonito. Ay, Cachita, ya verás que vamos a ser muy felices aquí en este sitio. Se ve un barrio bonito, alegre y con el mar tan cerca. Parece un sueño hecho realidad. Ay, tú y tus sueños, Lupe. ojalá y todos los veas cumplidos. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Es que hay un deseo que no se me cumplirá jamás. ¿Cuál? Conocer a mi verdadera familia. Ya sé que tú has sido como una hermana, Cachita, y Catalina como una madre, pero yo tengo también una familia, la mía, Cachita. Quizás, no sé, tenga verdaderos hermanos, tíos, primos, gente de mi sangre, mi familia, Cachita. y si hay algo que deseo en la vida es conocerlos. Ese es el sueño más grande que tengo. Un sueño que nunca será realidad. Henry. Henry. Este muchacho y su desorden cambio. A ver. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que debías estar en la universidad? Sí, pero es que me quedé estudiando esta tarde y me quedé dormido. Eso no es una excusa. Mamá, pero si yo siempre llego... Ningún pero. No entiendo cómo puede ser tan irresponsable. Tu hermano Abel no era así. Él podía quedarse la noche entera estudiando y al día siguiente iba a sus clases como si nada. Sí. Ya sé que mi hermano Abel era mejor. No tienes que recordármelo. Claro que te lo recuerdo. A ver si te empiezas a parecer a él. No solo en lo físico, sino también en su manera de ser. No basta con que fueran gemelos. Tienes que ser igual a tu hermano en todo lo demás. Mamá, mamá, mi hermano Abel está muerto. Cállate. No quiero oír eso. Es verdad, está muerto, está muerto. Te digo que te calles, ya. Sabes muy bien que no quiero oírlo. Él no murió. Él está vivo aquí en mi corazón. También tiene que estar vivo en tu cabeza. Quiero que seas igual a él y lo serás. Serás un brillante deportista, igual que Abel y ganarás premios como él. Abel, Abel era el orgullo de la universidad y de sus profesores, de todos los que lo conocieron. Y va a ser el mejor cirujano del mundo. Mamá, pero, pero ¿cuándo vas a comprender que yo no quiero ser como Abel? Yo quiero ser yo, mamá. ¿Y tú quién eres? Un fracasado, un tipo débil y temeroso. ¿Eso es lo que quieres ser en la vida? ¿Eh? Yo lo único que quiero es que tú me recuerdes a mi hermano. Entonces, demuéstrame que eres mejor que él. Haz algo de lo que yo pueda sentirme orgullosa. Está bien, no se hable más del asunto. Ya. Será mejor que mañana vayas a la universidad y te esfuerces. ¿Me entendiste? Harás lo que yo te diga. Todos en esta casa tendrán que obedecerle. Ya tus hermanas entraron por el carril y tú harás lo mismo. Claro, contigo todavía no tengo planes de boda, pero con tus hermanas sí. Quiero que Daniela se case con un hombre ligado a la política, alguien con fuertes influencias en el gobierno. Y Diana. Bueno, Diana se casará con Rodolfo. Él es un muchacho de suciedad, fino, de buena familia. Es el hombre ideal para mi hija mayor. El hombre ideal para mí. Si oyeras a mamá hablándome de Rodolfo, planificando mi vida. ¿Sabes una cosa, Diana? Yo pienso que tu madre tiene razón. Rodolfo es el hombre que más te conviene. Eso es un chiste, ¿verdad? No, no estoy bromeando. Al final de cuentas terminarás haciendo lo que tu madre decide. Estás loco. Primero prefiero morirme antes que perderte. Mira, Diana, yo soy un hombre que no está a tu altura. Solamente soy un empleadillo de tu madre. Un abogado de segunda mujer. Pero eres el hombre que me gusta. Y después de conocerte, de estar contigo, de probar tus labios, tus caricias, ese amor tan apasionado, estoy segura que no habrá otro hombre que me haga sentir como tú. y no estoy dispuesta a renunciar a ti. Ni por mamá, ni por nadie. Para el señor Ezequiel, de Delmira. ¿Y tú de verdad crees que al patrón le va a gustar esto, Delmira? Son unos pañuelos. Baratos, ordinarios. Sabes muy bien que tiene un cajón lleno de pañuelos finísimos. Bueno, lo que cuenta es el gesto. Yo también le compré una cosita por su cumpleaños. Yo no le compré nada. Total, yo casi nunca le manejo el carro al viejo, solo a la señora Luisa. Bueno, pues ella no es la patrona, ¿me oíste? Ya quisiera ser la que manda en esta casa. Pero el señor Ezequiel no se deja gobernar ni se va a dejar. ¡Mamá! Sí, Violeta, ¿qué pasa? Que no la resisto. La señora Luisa está insoportable con eso de la cena de cumpleaños para el señor Ezequiel. Me da órdenes a cada momento, no me dejan respirar. Ay, hija, ten paciencia. Ya tú sabes cómo es la señora Luisa. Sí, pero yo no soy una criada en esta casa. Ay, no. Entonces, ¿por qué llevas un uniforme, galleguina? Mira, Johnny, yo no soy gallega, yo nací aquí y me pongo este uniforme porque es más cómodo. Por eso hay nada más. ¡Imbécil! Trátame así. Me encanta cuando me insultas. Anda, eh, pega mi maltrata, hazme lo que quieras, Violeta. Ey, un momento, un momento, Johnny, deja ya ese jueguito con mi hija y baja los pies de la mesa. Este no es el basurero de donde tú vienes. Este es una casa decente, ¿me oíste? ¿Pero qué te has creído tú, Edelmira? ¿Eh? Johnny. Johnny. Señora, quiero hablar contigo. ¿Quién te dirá? Acompáñame a la biblioteca. ¿Y tú, Violeta? ¿Ya ordenaste el key para el señor Ezequiel? No, señora, no he tenido tiempo. ¿Ah, no? Pues cumple mis órdenes ahora mismo. Un día de estos voy a explotar. Ah, pues yo que tú me aguantaba, mijita. Todavía no conoces a la señora Luisa. Ella quisiera ser la que manda en esta casa, la reina, la dueña y señora de todo el imperio Zambrano. Yo sé que nunca seré dueña de nada, pero soñar no cuesta. No, claro que no. Lo que pasa es que a mí me parece como si de verdad te creyeras esas fantasías locas que se te meten en la cabeza. Bueno, tan locas no. ¿Quién sabe si por esas cosas de la vida Guadalupe se encuentra un hombre goloquio, rico and they fall in love? Yo sé que eso no me pasará nunca. Ningún hombre se enamoraría de alguien como yo. Tan insignificante. Para colmo, con este defecto que... Ah, no, no, no. ¿Qué va? Yo te he dicho que tu cojera no tiene nada que ver. Chica, me quitan el alapetito. Sí, sí, tiene que ver, cachita. He sentido cómo me miran en la calle. La lástima. La vergüenza que algunas personas sienten de caminar a mi lado. Lupe, no exageres. Ningún hombre se fijará con más en mí. Ya tengo que irme. Falté por la mañana a trabajo y no quiero problemas con mi hermano en el gimnasio. Oh, no te preocupes, Betty. Gracias de todas maneras. De nada. Ustedes saben que pueden contar conmigo. Hasta luego, Lupe. Adiós. Bye, cachita. Bye, mi gringa. Te prometo que cuando vengas a visitarnos, esto lucirá como una casa. Espero que sí. Lupe. ¿Hay tanto que hacer todavía? Tú sabes, yo odio cuando tú te pones así. ¿Y cómo quieres que me ponga, eh? No sabes lo que es vivir con tantos sueños, con tantas ilusiones. Pero en el fondo, en el fondo saber que todo eso nunca podrá ser realidad, cachita. Nunca. Pero es que tú sueñas con lo imposible. A ver, ¿tú crees que de verdad tú vas a ver un príncipe azul que te va a montar en su caballo blanco? ¿Y te va a llevar a su reino? ¡Por Dios, eso es un sueño infantil! Pero si vas a conocer un hombre bueno, decente, que te haga feliz, que te quiera de verdad. Mira, si de verdad quieres ese hombre, tienes que dejar de soñar, ponernos pies sobre la tierra y miras la realidad de frente. Él puede estar bien cerca de ti y tú ni siquiera darte cuenta de que existe. No. Si él estuviera cerca de mí, cachita, yo ya lo habría descubierto. Pero Lupe, ¿qué dices? Yo sé que el hombre con el que sueño sí existe. Yo lo he visto mil veces en mis fantasías. Es alto, fuerte, pero al mismo tiempo es dulce y galante. Sé que en alguna parte del mundo él existe, cachita. Es real. Lo único malo es que en mis sueños nunca le he visto el rostro. Ay, Dios mío, tú nunca vas a cambiar. No, y no quiero cambiar, ¿eh? Que lo único que tengo en la vida son mis fantasías, cachita. Quizás nunca sea feliz al lado del hombre de mis sueños, pero nadie podrá quitarme jamás la dicha que siento solo con pensar en él, con desear que un día, un día me tomen sus brazos y me haga sentir la mujer más feliz del mundo. Que se case conmigo y tener muchos hijos. Quisiera, quisiera una familia grande, unida, una familia como, como la que nunca he podido conocer. Mi familia, cachita. Tú has permanecido conmigo en mi familia por años y me has demostrado tu lealtad. Espero que no me falles. Usted sabe que no lo haré, señora. ¿Esa gente que contrataste es de confianza? Absolutamente. Todo saldrá tal y como usted lo tiene dispuesto. Bien. Es el primer pago. Después que hagan el trabajo les daré otra cantidad de igual. No se preocupe, señora. Sí me preocupo, Johnny. No admito fallos ni excusas. Estoy pagando mucho dinero por un trabajo limpio. Todo saldrá de acuerdo a sus deseos. Más te vale. Quiero que sea hoy. Tiene que ser. Alfredo. ¿Tú me quieres? ¿Tú qué crees? Bueno, a veces creo que sí, perdón. Perdón, sí. Ay, mi amor, en cambio, yo sí te quiero. Yo sí te quiero y te necesito. Ya sé que no voy a poder vivir sin tus labios, sin tus caricias, sin ese amor tan salvaje que me vuelve loca. Si tu madre te oyera hablando así, imagínate. Ay, la pobre. La pobre se cree que me tiene dominada, que puede disponer de mi vida, planificada remera, pero se equivoca. No te creas, ¿eh? Luisa es una mujer con una gran determinación. Sí, bueno, eso es verdad, pero eso no va conmigo. Ella quiere que yo me case con Rodolfo. No hace más que hablarme de su familia, de su apellido, del buen matrimonio que haríamos juntos. Pero no. No, ¿qué va, mi amor? Yo solamente tengo ojos para ti. Ah, ya, por favor, Diana, no digas esas tonterías. Tú vas a terminar casándote con ese tipo. Jamás. Jamás. Ya te dije que no va a haber otro hombre en mi vida que me haga sentir esta pasión por ti. Este amor que siento por ti. Sí me gusta que me extrañes. Que extrañes mis besos, mis caricias y que no puedas beberse. no puedo vivir sin ti. Tú eres como un vicio. Me amas de una manera que me hace daño, pero que me hace muy feliz a la vez. Yo no voy a renunciar a ti. ¿A nada? ¿Y si tu madre te lo ordena? Y aunque me mate. Si ella quiere una boda esplendorosa, que se encargue de organizársela, Daniela, ay, la pobre. Ella va a tener que complacer a mamá casándose con el político que ella quiere. que ella quiere. No. 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 Daniela, Daniela. ¡Mamá! ¡Déjame explicarte! ¡Míralo! Pero es que hay una explicación para lo que hiciste, Daniela. Pero es que no fue tan grave. Te ordené que fueras al almuerzo que daba el partido. Esa gente es muy importante, Daniela. Y dan los jóvenes con mayor futuro en el gobierno. Mamá, pero es que a mí la política me aburre. Eso a mí no me interesa. Bueno, señora Luisa, lo que pasa es que nosotros habíamos decidido quedarnos estudiando para los exámenes. Y muchos que están estudiando metidas en esta piscina. Mamá, pero es que nosotros terminamos de estudiar y decidimos... ¿Decidiste? ¿Y desde cuándo tú decides, Daniela? ¿Pero qué tú te has creído? Bueno, señora Luisa, pero tampoco... Tú no te metas, Chena. Si no estás conforme con las reglas de esta casa, entonces es mejor que te vayas a la tuya. Pero no voy a permitir que nadie contradiga mis órdenes. ¿Y eso qué pasa aquí? Ay, papi, qué bueno que llegaste. Lo que pasa es que Daniela está portándose mal, como siempre. Contra mami, pero es que a ti no hay forma de complacerte. Ven, Chena. Mejor nos vamos a mi cuarto. Con permiso. Los muchachos con la vida están más ingobernables. Luisa, mi amor, es que no tienes paciencia, mi vida. ¿Qué sabes tú? Además, tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Sabes qué? No me gusta beber. Hoy no me quedó otro remedio. Me fui a almorzar con Sergio y Antonio para celebrar el cumpleaños de Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando a mi hermano? ¿Cómo crees? Trabajando. Ya lo conoces. El restaurante se fue directamente a la fábrica para supervisar al mismo la producción. Ah, pero no te preocupes, mi amor. Ezequiel me dijo que vendría a tiempo para la cena y cantar juntos el Happy Birthday con toda la familia. Bien. volvió no van a tener problema porque está ahora en la empacadora pero tienen que esperarlo aquí hasta que salga ok el sentir tan brano tiene que desaparecer del mapa hoy si hace un trabajito limpio quiero que sepan que habrá mucho más de prensa que habrá mucho más de prensa ay, tenemos que comprar tantas cosas si, bueno, ojalá lo que pasa es que no tenemos mucho dinero no podemos estar antojándonos de comprar cualquier cosa al menos que esté en seo ay cachita, ¿y no nos quedará aunque sea un poquito para comprar unas flores? ay cachita, es que las flores alegran tanto una casa podemos comprar unas que no sean tan caras ¿qué te parecen unos claveles? pero ¿cómo que claveles? pero mi vida, si nos acabamos de mudar no tenemos dinero para pagar la renta no sé ni cómo vamos a comer y tú pensando en flores, Lupe ay cachita, es que yo no puedo vivir así como tú de esa forma tan práctica tan materialista bueno, deberías hacerlo si me hiciera caso, sería muchísimo mejor ¿de qué me estás hablando, eh? ¿de qué va a ser, Lupe? de lo que te dije de tu papá ay no, por favor no empieces otra vez con eso pero es que es la verdad mira, mami me contó que tu papá estaba de muy buena posición cuando ellos se enamoraron quien quita se le da ahora es un hombre con una vida tranquila, con dinero una casa bien grande aunque fuera millonario, cachita aunque mi padre fuera un rey yo jamás lo buscaría para pedirle dinero ¿ah no? no ¿ahora me quiere decir que no quiere ser de quién es tu papá? ay claro que sí eso es una de las cosas que más deseo en la vida me gustaría tanto mirarlo a los ojos y decirme cuánto lo necesito contarle las veces que he soñado con que él me abrazara fuerte sentirme protegida querida no te imaginas con cuántas voces he oído que él me decía hija te quiero hija te quiero bueno pero nada de eso será posible mi padre nunca quiso saber nada y pues lo más probable es que ahora ni se acuerde que tiene una hija que tiene una hija que tiene una hija un par de tuapositiva bella y ¡Gracias!